Hola amigos de Youtube, el día de hoy les voy a traer un unboxing de este set de Crash Hopper Creo que así se pronuncia, si lo estoy pronunciando mal no se molesten, pero así yo lo pronuncie Crash Hopper Y bueno, ¿Por qué compré esto? Bueno es una pregunta medio sin sentido Porque ustedes saben que yo soy un coleccionista de Ben 10, pero les voy a decir mi primera razón El Lonitrix, lo compré por el Lonitrix, no lo compré por la máscara, lo compré mayormente por el Lonitrix He visto un unboxing de este y el Lonitrix es muy, no hace casi, no hace nada el Lonitrix, pero por esa misma razón lo compré porque yo lo quiero Este set se llama Crash Hopper Roleplay Set, que incluye Lonitrix, la figura, la máscara y una minifigura para el Lonitrix Challenge Y acá me traen Crash Hopper, ahí pueden ver la figura, acá te traen otras figuras, que vienen con minifiguras Y otras máscaras, en las cuales no lo voy a comprar, porque no me gusta utilizar máscaras Y bueno, hay que abrirlo, vamos a abrirlo desde el lado del Lonitrix Debería comenzar a traer tijeras en cada unboxing Pero, hay que hacerlo Manuel Lajamente Aquí está ¿Duro? Y acá ¡Wow! 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 ¡El secreto de Lonitrix! ¡Está en mis manos! Esto es todo, no te traen nada más Y la caja se bota ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren! Miren para atrás Ahí está viendo Lonitrix Seguro corte esto Seguro lo voy a cortar Y lo voy a pegar en la pared Me gusta el signo de Lonitrix O sea, me fascina los signos Pero hay que ponerlo a un lado por mientras Y hay que ver la máscara Vamos a comenzar de lo más pequeño a lo más grande Pero el último va a ser Lonitrix Que voy a mostrar Esta es la minifigura de Crash Hopper Está bien Muy decente, transparente, me gusta Ahí está su poder No se ve tan bien, pero Pueden verlo ahí Vamos a pasar con la otra Vamos a pasar con la minifigura Bueno, la minifigura como que tomó un poco De mi atención porque es transparente Y va... ¡Wow! Sí, sí me gusta Les voy a decir me gusta La figura No pensé que me iba a gustar Pero sí me gusta Yo no soy tanto de coleccionar figuras Pero voy a comenzar a coleccionar vendidas figuras Para traerles videos Y para comenzar a coleccionar también ¿Y qué hace este Crash Hopper? Crash Hopper exacta Así Y bueno La figura es transparente No es transparente Pero es transparente O sea, no sé si me están entendiendo Porque la figura es transparente Pero no es tan transparente Pero es transparente Que la luz Podría traspasarla Esto Bueno, todo es transparente Acá podemos ver el signo de Lonitrix Miren 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 Miren, miren, miren Cómo va lo Crash Hopper Pum Bueno, esta fue la figura Se puede mover 360 grados Arriba, hacia abajo Que también se puede mover 360 grados Las piernas Ahí pueden ver Y esto también Nada más Esta es la figura Me gustó mucho la figura Una que va a pasar Con lo siguiente Que sería La máscara Sí, la máscara La máscara Esto es la máscara Crash Hopper Bueno, acá hay una cosa para la nariz Y acá están los ojos Y la boca Y acá yo creo que cuando Es para respirar Adentro hay unas letras Y déjenme ver Y No importa No les necesito Son letras de Bandai Y de derechos de autores Creo Y Precauciones Porque acá notas otras instrucciones Bueno, me lo voy a poner Para ver Cómo Se siente Ok Wow Les voy a decir algo No tengo infancia ahora Ahí pueden ver Cómo me veo Voy a voltear la cámara Porque no me veo Wow La máscara Ni siquiera puede cubrir Toda mi cara Y Me voy a sacar Sí, lamentablemente Está Au Espérenme Ya, ya volví Volví, volví Lamentablemente Esta máscara No es para mí Es muy pequeño Cabeza es muy grande Para esto Bueno, ahora vamos a pasar Lo último Que va a ser El Onitrex Y Bueno, lamentablemente Este Onitrex No Espérense Ok, ya lo saqué Este Onitrex No tiene ningún nombre Y en serio Tiene una cinta por abajo Déjame sacarlo Para no ponerlo En el video Porque no quiero ver A ver Adivinen con qué Lo estoy cortando Con corta uña Sí Eso sí es ser original La corta uña Lo corta Y no lo puedo cortar Ok, ya Ya lo voy a cortar Ok, ya lo corté Acá está el Onitrex Acá está el Onitrex Super pero super pero Super pequeño Me gusta Les voy a ser sincero Me gusta Se cierra así Miren qué delgado es Esto es la última Versión del Onitrex Así Este es el mejor Onitrex Es mentira Este es Onitrex Muy simple No tiene ningún sonido Pero se puede abrir Y Nada más No se puede mover Solamente Acá hay un hueco Y yo creo Miren qué tan profundo Es el hueco Es que se puede meter La figura acá De Crash Hopper Y cerrarla Y bueno, lamentablemente No se puede subir Poner la minifigura Pero Esto es lo que hace Me voy a probar El Onitrex En la mano Para ver cómo se ve Y esperenme Unos segundos Que me lo estoy poniendo Y No, esto es el Onitrex El Onitrex Es muy pequeño Si, súper pequeño Me gusta Les voy a ser sincero Si me gusta Porque es pequeño Si hace así Pin, pin, pin Pueden hacerlo así No hace ningún sonido Solamente como disfraz Yo lo hicieron más Para hacer disfraz Con la máscara Como para Halloween Y bueno Esto es el Onitrex Ojalá que les haya gustado El unboxing Y bueno Si quieren ver más juguetes Eventos Universe Cada semana No te olvides de suscribirte al canal Y dejarme un like Y compartir este video Porque Así Perdón Así más personas me conocen Así hago más videos Bueno Nos vemos hasta la próxima Y si te gustó el video Déjame otro Y otro Y otro Y otro Like Y en mis otros videos Más likes Más likes Y nos vemos Adiós Bye 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 Bye